El Pacto Histórico y el Centro Democrático están unidos para rebajar los sueldos de los congresistas. No se habla de los otros sueldos que se bajan, los de los magistrados, los de funcionarios de la Procuraduría, de la Fiscalía, etc. Porque los sueldos de los congresistas están unidos a muchos otros sueldos. Para rebajar el sueldo los que quieran, los compañeros senadores y representar que quieran ya lo pueden hacer. Hay varias formas de hacerlo. Una, atender de su región los muchachos deudores del ICT más pobres y que deban ir a atender las cuotas hipotecarias o quirografiarias que tengan en esa institución. Patrocinar una beca en el exterior de un muchacho. Yo lo hice en la alcaldía. Yo lo mandé para Australia. Me valía 40 millones el año. Pagándole un tiquete para que viniera a mitad de año de Cine a Bucaramanga y regresar de Bucaramanga a Cine. Eso también se puede hacer. Tercera, patrocinar un equipo de fútbol en el barrio más pobre del municipio donde es oriundo el parlamentario. Págale el entrenador. Cómprale el balón. Cómprale la vestimenta, guayos, pantaloneta, camiseta, cachucha. Y el entrenador, lógicamente, para que haga táctica y estrategia y aprendan a jugar. Otra, arreglar la fachada en una casa en el barrio que ellos elijan de su municipio. Y que esa fachada impacte la vida del que vive ahí y del barrio por su belleza, por su estética. Es decir, sitios en donde invertir la plata que quieran bajarse, no es lo que hay. Eso no es, ítale ahí.